Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos a hablar de nuevas noticias que se ha compartido y también un nuevo mini pase de batalla para todos ustedes. Vamos a hablar de un concierto y algunos otros cambios más que se ha dado a comentar. Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos compartiendo día a día aquí en el canal. O seguirme en mis redes sociales como en las historias de Instagram donde yo te tengo informado de todos los nuevos videos que hemos subido. En las próximas actualizaciones se moverán lo que son las posiciones del conductor hacia atrás de lo que es algunos vehículos para evitar la ventaja que otorga sobre otros a la hora de dar desde el asiento del copiloto y así eliminando al jugador que te esté conduciendo. Porque se ha demostrado que algunos vehículos pues tienen lo que son estas pequeñas ventajas supuestamente para que nosotros podamos eliminar al piloto del vehículo. Entonces van a ser esas pequeñas modificaciones. Ha habido algunas pruebas de algunos creadores de contenido que han hecho entre los vehículos de color rojo y lo que son color azul o verde. También la colaboración con Fall Guys incluirá diseños de los Benz con los personajes de Fortnite funcionarán de forma similar a las variantes de Lego en cual vamos a tener lo que es esta colaboración con lo que es de Fall Guys. El con incluirá cada uno de estos diseños que vamos a estar viendo. Y algunas otras cosas más que lo que es Epic, los emails de Epic están actualmente llegando información sobre una nueva colaboración que ya vamos a comentar. La temporada 3 de Fortnite Festival terminará dentro de 7 días en cual va a estar llegando lo que es la nueva artista para lo que es Festival de Música o Festival de Fortnite como lo conocemos. Posiblemente sea lo que es Karol G o sea otro artista que esté llegando muy pronto pero ya también se ha dado a conocer que estaría dando un concierto antes de esta llegada. De los nuevos modos que llegarán junto al capítulo lo que es Rocker Rancet es el que menos jugadores tiene y con una gran diferencia en cual que es a que se debe que los jugadores actualmente ya han abandonado lo que sería este modo de juego. El modo de carreras más simple para darle a mencionar ya que la mayoría no está jugando lo que es este modo. Bueno algunas opiniones dentro de lo que es en la comunidad de Fornes ha dado a conocer que no están contentos con lo que son los puntos de experiencia que dan para nosotros poder jugar lo que es este modo. A diferencia de otros modos como el modo de Lego lo que es Battle Royale si dan mucho más XP a diferencia del modo de carreras. Y aparte también que al momento que llegamos para lo que es la clasificatoria en modo de carreras pues si llegas al lugar ya de posición 10 para abajo pues no te dan muchos puntos para poder subir de rango a lo que es en clasificatoria. Entonces algunos jugadores deciden es ya no volver a jugarlo y también algunas pistas pues ya son repetitivas. Entonces este podría ser uno de los motivos que los jugadores están abandonando lo que es el modo de carreras actualmente. Lo que es Post Party ha sido desactivado temporalmente mientras se soluciona lo que es un error. La experiencia creativa de Don W. Lever llegará el 10 de junio aparece incluida en una nueva mochila. La actualización del parche 30.10 ha sido agregada a los servidores que llegará la semana y en cual en esta semana nueva que ya viene pues estaría llegando lo que sería la nueva temporada de Fortnite Festival con lo que es Metallica como artista principal. Estaría ya llegando lo que es esta colaboración con un nuevo mini pase de batalla de festival de música. Así es ya hablamos que terminará lo que sería este nuevo pase que tenía nosotros pues ahora llegará lo que es este nuevo mini pase para festival de música. Entonces vendrá todo esto que llega el 13 de junio y has agregado a estos pequeños taxer y en cual vemos lo que es un fondo del emote y todo lo demás para la llegada y preparar toda esta nueva colaboración. Parece que la colaboración y el pase de batalla para este festival nuevo pues estará basado en el álbum en lo que es 72 sesiones lanzado en 2023. Entonces vamos a ver. También Epic ya está probando lo que es el nuevo modo de batalla para festival. No debería tardar mucho en llegar esto. Nuevas canciones para Fortnite Festival que se podrá usar como música para lobby a partir de la siguiente actualización de Fortnite. Se han hecho cambios en lo que es en algunos nerfeos de los guantes o puños que nosotros tenemos que es menos daño a estructuras, menos 50%, menos daño a jugadores, menos 30%. Se han nerfeado lo que son los nuevos vehículos o coches. La torreta de ametralladora hace menos daños y tiene menor velocidad de acertar. Lo que sería la torreta lanzagranadas también hace menos daños ahora. Fusil de táctico ahora hace menos daño que antes. Ahora hay un mayor tamaño de acumulación de nitro splash pasado de 4 a 6. Su fusil ha sido mejorado, ahora recarga más rápido y tiene una mayor velocidad. También nuevos cambios que se han aplicado en Lego y Fortnite. Los tamaños de las pilas de arena, tierras y fertilizantes se ha aumentado a 50. Los cofres medianos, largos y grandes ahora requieren menos recursos para construir. También ahora así los puños pues ha habido lo que es este nerfeos en el día de hoy. Ya que la mayoría se ha estado quejando y pues nosotros vemos lo que serían estos nerfeos que se ha dado a conocer. Todo lo que es Metallica y su concierto se ha dado a conocer ya la información. Una travesía por 6 de sus temas favoritos. Mini pase de batalla de festival. Guitarra de rayo metalero. Coen Battle Royale. Isla Botín de Metallica. Y misiones. Circuitos para Rocky Rance. James, Lars, Kirst y Robert. También vamos a estar viendo todo esto que estará llegando. Esto también tendrán versiones de Lego. Lo que serían estos personajes. Descripción oficial del concierto. El nombre fue el Fury y Fury. El cual nos dice lo que es el siguiente texto. Disfruta de un concierto de Metallica totalmente único. Esta travesía por 6 de los temas de Metallica. Favoritos de los aficionados. Se caracteriza por su jugabilidad. Que va en línea con la intensidad del grupo. Te esperan el amo de las marionetas. Esto que da a conocer esa información importante. Que se ha compartido de este nuevo festival de música. En cual nosotros vamos a tener todo esto. También algo interesante o divertido que se añade. Que algunos jugadores se han estado quejando últimamente. De los nuevos objetos como del puño. Y por eso quejas que ha llegado a través de lo que son de la comunidad. Y algunos jugadores profesionales. Pues ha nerfeado lo que son los puños de este objeto. Los nerfean tanto que ya no sirve para nada. Dicen algunos dentro de la comunidad. El juego se vuelve a sentirse estancado. Igual que antes. En cual se ha compartido una imagen meme. De lo que sería el círculo. Que está funcionando actualmente en esta temporada. Entonces algunos se han estado quejando. Y pues ya se han nerfeado lo que son los guantes. Y se han nerfeado lo que son los vehículos. Nick E30 será la próxima skin de series de ídolos. Ya que ha sido anunciado por algunos de informaciones importantes. Que nosotros vamos a tener para la siguiente colaboración. De series de ídolos de este creador de contenido de habla inglesa. Que va a tener su propia skin. Muy pronto se dará a conocer su anuncio oficial. Que nosotros vamos a tener. Eso es lo que se ha dado a conocer. Necesita ser el nivel 122. Para reclamar todos los pavos del pase. Una pequeña mejora. Respecto a la temporada anterior. Pasada en la cual pedían nivel 141. Eso es toda la información que nosotros tenemos el día de hoy. Sobre lo que es relacionado a la nuevo concierto. Nuevo mini pase. Para lo que es festival. Claramente va a haber dos rutas. Una ruta superior. Que será por misiones y desafíos. Que tenemos que hacer en el modo de música o festival. Y nos van a estar dando recompensas. Y en la parte inferior. Va a ser lo que es una ruta premio. Que va a valer pavos. Seguramente va a estar un skin como recompensa. Y varios cosméticos exclusivos. Y lo en cual vamos a poder conseguir. Repito. A través de pavos en esa ruta premio. Eso es todo lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Recuerden que pueden apoyar al canal. Escribiendo. Utilizando el código de creador. Martínez J.L.R. Dentro de la tienda de Forne. Con solo tener escrito el código de creador. Ya estás apoyando al canal. También te invito a unirte a la familia de miembros del canal. En cual es un tipo de suscripción. Como existe en otras plataformas. Gracias por el apoyo. En cual si quieres unirte. Te dejo aquí abajo el enlace. En la descripción. Y al lado del botón de suscribirte. Hay un enlace de color azul. Que puedes unirte a la familia de miembros del canal. Tendrás insignias al lado de tu nombre. Y también emojis. Nos vemos hasta un próximo video. Aquí te dejo mis redes sociales. Y algunos videos recomendados. Hasta la próxima. Que tengas un grandioso día. Bye bye.